Que buen proyecto, eh Es más, no sabía que tenías buenas ideas, hermano Ah, ya es como su nombre de c*** Es más, hasta pensé que ni tener cerebro, ¿vale? Es cuestión de que dejes fluir tu imaginación y todo se te da naturalito Así son las cosas, así son las cosas ¿Vas a ver el proyectazo que se va a hacer? Es más, ya lo vi con muy buena sonrisa Ya me imagino Ojalá, ojalá que el yitón de gusto ¿Lo viste? ¿Por qué tú estabas? Yo creo que ya está hecho ¿Tienes el violeto? Sí, creo que lo de desestacionamiento Sí ¿Sentiste eso? ¿Se paró? Estos elevadores, c***o, ojalá no se vayan a tardar mucho No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto se va a desplomar, Javier Agárrate porque se va a desplomar Uy, no se va a desplomar, ¿cómo crees? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Somos que vamos a estar, c***o Tranquilo, tranquilo Tranquilízate, Javier, tranquilízate Somos los del elevador, ¿me escuchan? ¡Tenemos prisa! ¿Ya no vamos a llegar? Tranquilo, Javier, tranquilo, tranquilo Cálmate, cálmate, por favor Ya Cálmate, cálmate ¿Qué onda? No sé, no sé ¿Qué pasa? C***o, cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Tranquilízate, tranquilízate ¡Abréennos! ¡Abréennos! ¡Ábrenla, ábrenla! ¡Auxilio! ¡Abréennla! ¡Arientame! ¡No se pede, está muy dura! ¡Auxilio! ¡Elevador, no te escuchan! ¡Auxilio! Tranquilízate, tranquilízate Se está quemando algo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tranquilo ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Estamos aquí! ¡Válmate, cálmate, cálmate Déjame ver qué te vas a hacer ¡Ayúdenme, por favor! ¡Somos del elevador! ¡Déjame, a luchar! ¡Vale, chan! ¡Ayúdenos! ¿Qué? Tranquilízate, tranquilo. Eso, solo eso me faltaba. Javier, cálmate, por favor. Ay, Dios mío. ¡Ayúdenos, por favor! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Nos escuchan! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo del elevador! ¡Ayúdenos! ¡Auxilio! 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 ¿Qué? ¡Fuel calma! ¡Fuel calma! Tranquilízate, escucha lo que nos están diciendo. ¡Estamos aquí, señor! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Auxilio! 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 ¡Sí, somos nosotros! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ya que nos saquen! ¡Ya, ya! Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Está en infarto! ¡Infarto! ¡Infarto! ¡Infarto!